¡Vamos! ¡Ándale señoras y señores! Vamos a ver hoy la actriz en este programa algo de la salsa romántica del padrino ¡Oye! ¡Bienvenido señores y mis llámonos amores! ¡Escúchame! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido señores y mis llámonos amores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres la que sí! ¡Vamos! 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 Me he estado con todo mi piel Eres un padre Y una de mis manos de ayer Cuando te perdí en mi lado me te quedo conmigo Eres un daño Estaba en la gente peleada por el tío Pecho Y era un pedido mix Con la gente de los sonidos de los éxitos Esta noche ¡Aaah! ¡Ventamos! ¡Para secar a la iglesia! ¡Buenvenidos! ¡Aaah! ¡Todos servados Robert! ¡Todos los campanamos! ¡Santo y niño conmigo! ¡Aaah! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¡Ajá! Bienvenidos. Bienvenidos, jóvenes. La participación del partido es el señor Caray. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.